Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo la solución al SBC y también vamos a abrirlo, nosotros el SBC lo vamos a hacer, el de la serie A, no es caro por eso me lo voy a hacer, está por las 70.000 monedas en Xbox, 72.000 en Play, es barato me parece de cierta manera, yo lo voy a hacer con jugadores que tengan en club, ustedes yo recomiendo que también lo hagan con jugadores que tengan en club, lo voy a hacer porque pues por esas monedas cualquier medida alta que me salga vale la pena, entonces vamos a empezar lateral en portería primero, Sirigu, Sirigu, 8.300 en Xbox, 8.000 en Play, Mario Fernández lateral derecho, 2.200 en Xbox, 2.000 en Play, Perín, 2.700 en Xbox, 2.400 en Play, Enkulu, 2.300 en Xbox, 1.900 en Play, Onana, 13.250 en Xbox, 18.000 en Play, en la media cancha, Joao Mutiño, 7.500 en Xbox, 7.800 en Play, Lucas Biglia, 2.800 en Xbox, 2.400 en Play, Icone, 17.750 en Xbox, 17.000 en Play, Pitsy, 7.800 en ambas consolas, Diego Sousa, 850 en Xbox, 800 en Play y Iker Casillas, 4.000 en Xbox y 4.200 en Play. Y una vez dicho esto, voy a hacerme sobre y ahorita volvemos para abrir. Bueno, gente, ya estamos aquí con el sobre para despedir el video, a ver qué nos toca, vamos a abrirlo, esperemos que sea algo bueno y pues dejen su like, comenten y suscríbete para estar teniendo más videos, gente, no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en mi descripción y vamos a ver qué nos toca en este sobraco. Holandés, The Bridge, es The Bridge, eso ya no pinta tan bien, por lo menos es media 94 creo, 95 está bien porque es, pues vale nada, por las media 95, pero muy flojito la carta en general. Y pues bueno, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!